Buen día, les acompaña Karina Sánchez Campos con información en desarrollo, ya que hoy lunes continúa el conocimiento de las conclusiones en el caso en contra de Arsenio Quevedo y Compartes por su implicación en una supuesta red de sicariato. Ampliamos los detalles en vivo con nuestra compañera Daya Sena. Adelante, buen día Daya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y es que hoy el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional conoce el juicio de fondo que se le sigue a Arsenio Quevedo, dirigente choferil Erickson de los Santos Solís, ex regidor de Penedobran y otras tres personas, las cuales están siendo acusadas de formar parte de una red de sicariato que se encargaba de asesinar a choferes de transporte público. En la pasada audiencia, la defensa del presidente de la Unión Nacional de Transportes de Afines, una trafín, solicitó al tribunal descargarle por asegurar que no se pudo establecer un vínculo entre ese y los demás acusados de integrar esta supuesta red de sicarios que habría dado muerte a tres dirigentes choferiles. Desde ahora, se encuentran diversos familiares, amigos y compañeros de los choferes asesinados en la explanada frontal de la Fiscalía o Palacio de Justicia del Distrito Nacional, exigiendo justicia y que se le imponga la medida más gravosa en cuanto a las penas que conllevaría por este supuesto sicariato. Esta es la información que tengo hasta el momento. Para ampliar los detalles, esperen nuestra emisión informativa del mediodía. Así que de esta forma yo retorno contigo.